No se baja Jordi. Bien, esta propuesta, el coautor es Fernando Ferrediani, que está también online, por si hubiese alguna cuestión que quisiera apuntar o responder. El objetivo de esta propuesta básicamente es explicitar algo que ya está en el manual de políticas, pero que no está suficientemente claro bajo nuestro punto de vista, y es que el alquiler de recursos no es algo aceptado por las políticas diferentes. De nuevo, como he dicho antes, no voy a leer las diapositivas, es un poco para que sirva de referencia. Lo importante es haber leído la propuesta y luego hay una diapositiva concreta que explica el texto que estamos proponiendo. La idea es que todos los recursos que asigna con LACNI están basados en la justificación de la necesidad. Y si tú llegas a LACNI y le indicas que quieres recursos para un negocio de alquiler de direcciones, se te van a negar. Entonces, lo que no tiene sentido es que se estén pidiendo recursos basados en una justificación de necesidad. Yo tengo un ISP con 3.000, 5.000 clientes, los que sean, y de repente cierro el ISP y utilizo esos recursos para alquilarlos. Eso es lo que estamos intentando evitar. Dado que la justificación de la necesidad ha cambiado, debería de reevaluarse en ese caso. Esto es terriblemente lento, ¿o no va? Entonces, lo que estamos diciendo, y esto es algo común en la mayoría de los REIRS, luego tengo referencias a otros REIRS, es que la justificación de la necesidad implica que estés conectando clientes a los que les asignas direcciones. Y esa conectividad entendemos que es directa, que es realmente un cliente que está colgado de un enlace del ISP, no un cliente que está al otro lado del mundo por medio de toda la internet. Eso no es una conectividad directa. Como decía hace un momento, si la justificación de la necesidad desaparece, lo lógico, evalúe la necesidad. Y de hecho, para eso tenemos una política de transferencia. Si tú no estás utilizando los recursos para lo que te comprometiste a la hora de decirles de la CNIC, lo que debes de hacer es o bien devolverlos o bien utilizar la política de transferencias para que los utilicen otros. Pero los recursos nunca han sido hechos para hacer negocios. Además, en el manual de políticas se explica que se trata de una licencia anual, con lo cual efectivamente la CNIC podría, si hace falta, reevaluar en ese caso si se está cumpliendo esa licencia en función de lo establecido cuando se justificó la necesidad. Ojo que no estamos diciendo que lo tenga que hacer en todos los casos, ni muchísimo menos. Luego vamos a explicar esto también. Bien, ¿cuál es el texto que estamos proponiendo? Hay una sección en definiciones que indica que las direcciones IPv4 son delegadas. Esto lo omitimos y renumeramos las otras secciones porque creamos una sección nueva que tiene que ver con una ya existente también, que es la 441, que el espacio de direcciones no debe ser considerado propietario. Y esta sección nueva sería la sección 1.14.1. De nuevo, las numeraciones están sujetas al criterio editorial de la CNIC. Entendemos que esto no es algo riguroso. En el que lo que hacemos es unificar estas dos secciones. Y además, reforzamos la idea que ya está, insisto, en el manual de que los recursos no pueden ser considerados una propiedad. Insisto, esto no es algo que estemos cambiando. Esta política no está cambiando nada. Lo único que está es reforzando textos que están dispersos a lo largo del manual y que se están utilizando como criterios de evaluación de la justificación de la necesidad. Entonces, indicamos que la justificación de la necesidad de forma genérica en el caso de las direcciones implica necesidad de las mismas para conectar directamente a los clientes y, por tanto, no se considera aceptable ni justifica necesidad ni ninguna modalidad de alquiler o cesión, ya sea con o sin contraprestación económica o de otro tipo. ¿Por qué insistimos en esto? Porque precisamente en la versión anterior, una discusión que se produjo es, ¿qué pasa si estoy cediendo las direcciones gratis? No importa. Estás cediendo las direcciones. Estás haciendo un alquiler sin coste. Entonces, no queremos utilizar terminología legal. Queremos hacer el texto lo más explícito posible para que no haya dudas de que cualquier modalidad de alquiler no es aceptable como justificación de necesidad y, por tanto, no es aceptable si se modifica la justificación. Como he comentado antes, en diferentes redes, esto es ligeramente diferente, pero en general ha habido explicaciones incluso por parte de STAFF, por ejemplo, el caso de AFRINIC y el caso de APNIC, de que efectivamente no se considera aceptable un alquiler, incluso aunque haya cambiado la justificación de la necesidad, debería de producirse una reevaluación de esa justificación. Y con esto terminaría la presentación. Yo voy a contestar luego rápidamente a las cuestiones que hay en el análisis de impacto, Mariela. Mariela. Muchas gracias, Jordi. Y invitamos ahora a Mariela Rocha a presentar el análisis de impacto en cinco minutos. Bueno. 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 Ahora sí. Entonces, estos son los comentarios que hicimos en el análisis de impacto. El primero de ellos se refiere a que la aprobación de esta propuesta, en realidad, tal como está redactada, genera un alto impacto en lo que es la operación de los más de 12.000 asociados del ACME. Eso es entre ISP y usuarios finales, ¿cierto? Requiriendo que deban demostrar anualmente la necesidad de cada uno de los recursos solicitados. Volvemos, insistimos así, tal como está redactada. Reiteramos un comentario que hicimos en la versión anterior con respecto a la justificación de la necesidad para obtener direcciones. Entonces, insistimos en que esta no necesariamente es la misma a través del tiempo y aún así sigue siendo legítima. Bueno, y hemos dado algunos ejemplos en colaboración anterior al respecto. No entendemos qué se refieren los autores con conectividad directa. Por otro lado, el cuarto comentario es que notamos que el inicio del tercer párrafo aparece en la sección general. Con lo cual, de esta manera, la propuesta estaría afectando también a los usuarios finales, quienes no solicitan direcciones para sus clientes. Ni directa ni indirectamente. El texto del último párrafo es el comentario número 5. El texto del último párrafo es intrascendente, pues el texto de la propuesta están incluidos todos los casos posibles de alquiler. Como sexto comentario, asumimos que el alcance de la propuesta para las direcciones IP son asignadas con acuerdos con LACNIC, no así con los NIRS, no así ni otros RIR ni tampoco direcciones ligadas. Y el último comentario es que con respecto a la certificación de la propuesta, consideramos que hay conceptos que están equivocados o aseveraciones que están fuera de la descripción del problema a resolver. Entonces, dicho esto, no nos manifestaremos sobre puntos específicos de la justificación, por lo menos no en este análisis de impacto. Como recomendaciones, la primera que tenemos es sugerir, sugerimos, perdón, eliminar el texto donde dice y especialmente la justificación de la necesidad. Nuestra sugerencia es eliminarlo. La otra sugerencia que tenemos es aclarar a qué se refieren con conectividad directa. También sugerimos que lo mencionado en el comentario 4, respecto a que está en la sección general, esté puesto solo en la sección para ISPs, y eliminar el último párrafo de la propuesta. Creemos que genera discusión, ese último párrafo se refiere aún a redes no conectadas a internet, que también estaría afectando el alquiler o no de dirección. Bueno. El impacto en el sistema de registro u otros sistemas, esto implica un incremento importante de staff para evaluar anualmente la necesidad de los 190 millones de direcciones IP asignadas en la región. Esto es todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Mariela. Thank you, Mariela. Vamos a dar unos minutos a... Si ponéis, por favor, de nuevo la presentación mía. So, Jordi, has a couple of minutes. Jordi, would you like to respond to the impact analysis? Por favor, si le ponen la presentación. So, can we have the presentation? This is slide number nine. Bien. Voy a responder a los puntos más importantes del análisis de impacto. El primero de ellos es que la aprobación de esta propuesta, tal cual está redactada, entiende el staff que impacta en la operación de más de 12.000 asociados. La propuesta, en absoluto, indica que el staff deba realizar nuevas verificaciones respecto de la situación actual. No lo dice en ningún caso. Ni se puede extraer, bajo la lectura que intentamos hacer objetiva los autores, ni se puede extraer esa conclusión. El staff, para todo, el manual de políticas debe realizar revalidaciones cuando existan indicios de que no se están cumpliendo las políticas. Pero no solo para esta propuesta, sino para cualquier incumplimiento o posible incumplimiento de las políticas. Y además hay una sección específica del manual de políticas, que es la sección 7, revocación y devolución de recursos, dedicada a esto. Es decir, esto no es algo que nosotros, en absoluto, estemos modificando. Si se interpreta que es así, lo suyo sería que el staff nos diga exactamente qué para modificar ese texto y evitar que se haga esa interpretación. Bien. Bien. Respecto del comentario de la justificación de la necesidad, efectivamente, las políticas vigentes no indican que se pueda justificar necesidad cuando el uso de las direcciones es el alquiler. Eso está clarísimo. Igualmente, si una organización justificó inicialmente la necesidad correctamente, pero liquida su red, cierra su red o parte de su red, y en lugar de devolver o transferir las direcciones decide alquilarlas, ello no estaría contemplado por ningún apartado del manual de políticas. Y, por tanto, la licencia con validez anual no podría ser renovada. Si una organización realiza una solicitud de direcciones o incluso una transferencia con el objeto de alquilarlas, no le serían distribuidas. Conectividad directa. Aquella que no es indirecta es bien fácil. Clientes conectados en otras redes. Es decir, no es la red propia del operador. Esto es algo que, si se lee atentamente el manual de políticas actual, también se sobreentiende que es así. Estamos hablando de que tú recibes direcciones para utilizarlas en tu propia red, no indirectamente a través de terceras redes. El punto cuatro. Notamos que el inicio del tercer párrafo aparece en la sección general. Bien, los usuarios finales conectan a sus clientes. Sus clientes son sus propios dispositivos. Cuando hablamos en redes de los clientes de mi red, aunque sea una red corporativa, ¿quiénes son los clientes de la red? Los dispositivos que están en esa red. Con lo cual, por eso no hemos considerado necesario dividirlo en dos partes o atender solamente a los ISPs. Esto aplica exactamente igual, porque también ocurre que alguien que ha recibido una asignación directa de la CNIC como usuario final tampoco puede supersignarlas a terceros, con lo cual ya está implícito. Si no mal recuerdo, es la sección 1.9 del manual de políticas. La definición de supersignación ya está implícito, que no puede supersignar y, por tanto, no puede alquilar. Los otros comentarios entendemos que son observaciones del staff, pero no concurrimos con ellos y por eso no creemos que ni siquiera podemos dar una respuesta. Con eso habría terminado mi respuesta al análisis de impacto también. Muchas gracias, Jordi. Vamos entonces a iniciar el periodo de discusión. Por lo que invitamos a todos a compartir sus dudas, opiniones, comentarios a través de Zoom. Reiteramos el botón query en Esper o levantar la mano o aquí en sala tenemos micrófonos. Por favor, indícanse un nombre, país y organización a la cual representan. Cada pregunta cuenta con dos minutos y el autor tiene dos minutos para ser respondido. Tenemos una persona en micrófono. Raúl, adelante, por favor. Hola, hola, hola. ¿Te escuchas? Raúl Echeverría, de Uruguay. Raúl Echeverría, represento a mí mismo. Creo que estoy 100% de acuerdo con el espíritu de la propuesta. Creo que siempre hemos trabajado con el entendido de que las direcciones no son para ser alquiladas. No entiendo muy bien la necesidad de la propuesta. Me parece que es un poco compleja. Todas las cosas que yo había tenido que explicar es justamente porque generan dudas. Desde ayer en conversaciones, dije que muchas personas tenían las mismas dudas sobre la aplicación de la definición de conexión directa. Me parece que hace falta más trabajo ahí, en todo caso. Me parece que también hace falta más trabajo en explicar. Yo entendí también lo mismo de que esto requería una justificación anual. Ayer algunos colegas acá también estaban un poco preocupados por la carga de trabajo que iba a implicar a ellos como operadores. Quiere decir que tampoco está claro. Y también me parece que pueden sufrir dudas en cuanto a definir qué es el alquiler. Puede haber situaciones que no sean binarias, que sean más ambiguas en cuanto a la sesión temporal de direcciones IP. Y también ahí podría haber problemas de interpretación. Lo que nos lleva a que después tenemos que presentar otras propuestas para aclarar las cosas que no quedan claras. O sea, me parece que no hay un correcto análisis de las cosas que están proponiendo. O sea, si bien estoy de acuerdo con el espíritu, me parece que es compleja y no me parece bueno adoptar esta política en la situación, en las condiciones que está. Hace falta bastante más trabajo. Muchas gracias, Raúl. Jordi, ¿tienes alguna...? Sí. Básicamente, reincidir en lo que acabo de comentar como respuesta a la análisis de impacto. La propuesta no está pidiendo una revaluación ni anual ni ningún tipo. Esa revaluación la tiene que hacer en cualquier caso el staff cuando vea que hay indicios de que algo se está incumpliendo. Pero la propuesta no agrega carga de trabajo en ese sentido, porque ya tenemos una sección en el manual de políticas que explica cuándo y cómo se deben de hacer esas revaluaciones. Respecto de la conectividad directa, yo creo que podríamos intentar buscar una definición mejor, al igual que la definición del alquiler. Pero precisamente hemos buscado una definición suficientemente amplia para que no haya, digamos, casos, corner cases que entren o dejen de entrar. Yo creo que tal como está puede estar bien, pero bueno, si consideras que puede haber un ajuste ahí, agradeceríamos tus comentarios en la lista, evidentemente. Gracias, Jordi. El micrófono tenemos a Franco. Adelante, por favor. Eso es vía Zoom, ¿no? En Zoom, ¿no? Bueno, buen día. Tenemos una pregunta de Raúl en el Zoom. ¿A qué se refiere el autor con conectividad directa? Bueno, lo acabo de comentar. Lo que no es directo es indirecto. Es tan fácil como eso. Si yo conozco a Franco directamente, está claro que tengo un contacto directo con él. Si Franco me presenta o me habla de un conocido, un familiar suyo, yo no tengo un contacto directo con ese familiar. Es tan fácil como eso. Exactamente igual cuando se habla de conectividad. No hay ninguna diferencia. No tengo una relación directa con esa persona. Así que sería exactamente el mismo caso cuando hablamos de conectividad. El micrófono tenemos a Wesley. Wesley Correa de Paraguay. Me gustó mucho la idea y el espíritu de la propuesta. Realmente clarificar las cosas. Es lo que hace que el manual, con que el manual sea muchísimo mejor comprendido. Pero también estoy de acuerdo con Raúl y creo que esa expresión es especialmente la justificación de la necesidad, aunque no quiera ser la intención del autor de la propuesta. Sí, por estar clarificando, va a incrementar una carga de trabajo. Entonces creo que estaría bien o cambiarla o a lo mejor eliminarla porque no creo que va a generar ninguna clase de impacto adicional en la propuesta. Nuevamente, estoy muy de acuerdo porque los recursos son para utilización y no para negocio. Y también, junto con esa parte de la justificación de la necesidad, existen casos, por ejemplo, de que un solicitante que detiene recursos tiene un problema de una competencia que entró a su zona y le tomó 80% de los clientes. Entonces, en ese entonces, él ya no multiplica más la necesidad de los recursos y en una renovación, si LACNIC la ve así, le tomaría los recursos. Entonces, son puntos que, como comentado por el ITAP, realmente, aunque no sigan cumpliendo con la exigencia de necesidad, aún así siguen siendo válidas por LACNIC. Y un punto adicional que me gustaría preguntarte y entender su punto de vista sobre la conectividad directa, ¿cómo ves un VPN conectado de un otro lado con una IP pública, como conectividad directa o indirecta? Si es un servicio de ofrecer exclusivamente VPNs, a mí me parece que es indirecto. Ahora, si es parte de un servicio como ISP, que además te ofrece VPNs, claro que hay una conectividad directa. Entonces, sería interesante también clarificar estos puntos, así que pueden generar conclusión en la política. Gracias. Adelante. Thank you, Wesley. Hola, soy Douglas de Brasil. Entonces, me gustaría colocar en contra la propuesta por algún punto que voy a colocar. Primeramente, sobre la cuestión de análisis de impacto y el gran workload que se traerá la relación de recursos. No es por eso que yo creo que se deba no aprobar la propuesta. Sí, por más que la propuesta debería ser una referencia a otro punto y que este punto trata de eso. Porque si no, pasamos ahora por una propuesta de unificar. Bueno, no podemos hacer referencia a cada referencia, todo soltito en el manual de política. Eso es el primer punto. El segundo, complementar a esto, creo que en alguno tiempo iremos a pasar por la necesidad de validación de uso de recursos. Y eso es una cosa que irá a acontecer. Y no es de inmediato, pero se puede considerar cosas automatizadas y todo eso. Solo para colocar. El segundo punto es, ustedes ya deben haber oído hablar de un padre que recibe una ligación de una hija. Y, ah, sí, papá, voy a dormir en casa de mi amiga. Y cuando en verdad va a dormir en casa de su novio. Es exactamente lo que hablamos de red directamente conectada. Cuando hablamos de redes OTTs, hablamos de cosas como una empresa que hace un túnel que origina la ruta en un punto para otro. Y en verdad los IPs están usando, se nos da en otro punto. O, por ejemplo, podemos hacer un contrato de prestación de tránsito de uno mega por segundo con un barra 22, siendo asignado, no hace sentido. Eso es un punto complementar. Douglas, pero eso sería intentar hacer trampas, ¿verdad? Sí, por eso el manual política no tiene que ser pensado para las cuestiones correctas. Es decir, para las personas de maldad e evitar que las personas de maldad tienen sucesión. Complementarmente a eso, hablé sobre la cuestión de, ah, un otro punto. Ah, quebré, quebré mi línea de raciocinio. Hablé sobre la posibilidad del fake, de anuncio. Ah, y sí, una cosa muy importante que no se habla. Alquiler de IP, ¿para qué? Para si anunciar en DFG o no anunciar en DFG. Cuando se hace el alquiler de un barra 29, es para uso interno y se depende directamente del BGP de aquel que irá alquilar. Cuando se habla de un alquiler de un barra 22, ciertamente, casi que ciertamente, a que la empresa que irá a tomar, a tomar los recursos imprestados, irá también a anunciar aquel, aquel propicio por otro, por otro S&M. Eso es un punto crucial a ser definido en esta cuestión. Gracias. No, el de bigote, no. No, no, el de bigote, no. No, no, el de bigote, no. Es válida, la espiritualidad tiene sus méritos, pero no estoy de acuerdo con el texto, no creo que eso solucione el problema, que existe, felizmente, y estoy en contra, y por eso, voy a repetir muchas cosas que ya dijeron otros, pero no es solamente un cambio, no es solamente explicitar algo que ya está, trae cambios, crear nuevas sesiones, la forma como está escrito el texto, indica así que hay que revalidar todas las asesinações, es la forma que muchos están leyendo, entiendo que no es la idea del autor, pero la forma como está escrito, por eso, cambia, hay cosas nuevas, el tema de la conexión directa tiene muchas nuances, Douglas ya ha traído una, hay otras, esa misma propuesta se está en otras partes, en APNIC, ya han mencionado, en ARIN, muchas nuances, la parte de conexión directa tiene muchas nuances, puede ser muy complicado de comprobar que una conexión es directa o no, por eso, no creo que es la mejor solución para el problema, nuevamente, comparto con mi espíritu, con el mérito de la idea, pero no creo que es la solución, y solamente para agregar, hoy por hoy, cuando LACNIC recibe una denuncia, y si le diga, se comproba, se quita la asignación, ya tuvimos casos de asignación y que fueron quitadas por manusia, el texto ya está ahí, ya se permite actuar en casos de manusia, Ricardo, simplemente comentarte que, un momento, un momento, por favor, muchas gracias, Ricardo, te pido disculpas en la anterior pregunta, tenía que darte un espacio para poner a Douglas, sin embargo, las preguntas de Douglas y Douglas son muy parecidas, Básicamente, básicamente, comentar, no estoy respondiendo a todas las cuestiones, porque creo que puede haber duplicidades, Ricardo, comentarte que, efectivamente, yo entiendo que muchas veces hacemos políticas y existen políticas en el manual que son difíciles de verificar para cualquier RIR, no solamente para LACNIC, pero eso no quita que queramos hacerlas o que haya que hacerlas, precisamente para que queden cubiertos los casos, digamos, graves, más graves, ¿ok? Entonces, entiendo la dificultad de verificar ciertas cosas, muchas se pueden automatizar, no del 100%, pero se intentan, pero yo creo que eso no tiene que ser un obstáculo para que hagamos normas que sean de obligado cumplimiento, aunque no siempre podamos verificar el 100% de los casos. Gracias, Jordi. Invitamos a los que están conectados en Zoom, por favor, también a dar su opinión a respecto, requeramos que tienen que presionar el botón Join, y luego presionar el botón Q&A, o levantar la mano. Vamos con el micrófono, Ariel, por favor, adelante. Ariel, hola de nuevo. Bueno, mi comentario es bastante corto, quiero ser más pragmático. No estoy de acuerdo con la propuesta porque no estoy de acuerdo con la definición de esta enlace directo, mi enlace directo me suena a enlace físico, y eso me hace un montón de ruido, por estar parado en el 2022, en donde justamente estamos hablando de un montón de posibilidades de virtualización de enlaces, de hecho estuvimos viendo durante los días pasados muchas de esas tecnologías. De hecho, el tema del enlace me estaría recordando a la propuesta de Ricardo del Dial-Up. No sé si le vamos a encontrar forma a eso del enlace directo, o sea, no estoy de acuerdo por eso. Por otro lado, también hay que pensar en que, y acá lo tiro como idea, estas cosas existen. Este alquiler y esta trampa que vos decís de le doy un enlace de 0,1 Mbps y estoy cumpliendo con la ley, existe. Y por ahí a lo mejor deberíamos pensar, y lo tiro como idea, en que estaría bueno lograr que cuando esas cosas existan y de alguna manera logren evadir a todo esto, se puedan quedar registradas en el país. Mi mayor preocupación es que, como pasó con las transferencias, vos te acordás muy bien, dijimos, bueno, es preferible que haya transferencias y que estén habilitadas por una cuestión que tienen que estar escritas en el país como son las cosas. Y me parece que esto también podría tener una arista por ese lado. Me parecería interesante, o sea, no vamos a impedir de que estas cosas ocurran. Ojalá que sí, estoy de acuerdo con el espíritu de nuevo, como dijeron todos mis compañeros. Me parece que no es el texto adecuado. Gracias. Ariel, efectivamente, y tú conoces bien el tema, yo era uno de los que estaba en contra de las transferencias y acabé haciendo una política de transferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo en este momento, no personalmente, sino como bien para la comunidad, que necesitamos este tipo de propuesta. Pero también estoy abierto, y si la tengo que escribir yo mismo y contradecirme, no tengo ningún problema, no se me caen los anillos, a que si decidimos como comunidad que el alquiler debe de ser aceptado, lo hagamos. Pero, evidentemente, estamos hablando de otra propuesta. No tengo ningún problema en contradecirme. Yo me contradicho muchas veces porque creo que es inteligente cambiar de opinión, ¿no? Y que además no buscamos el punto de vista personal, sino el punto de vista de la comunidad. Entonces, si ese es el objetivo de la comunidad, lo que debe de ocurrir es que en la lista de políticas lo digamos. Porque si no hacemos más que discutirlo solamente en los foros, nunca avanzamos, ni a un lado ni al otro. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ya no es lo mismo, es un tema diferente. La otra es que en el espíritu de la comunidad de Internet, los que no tenemos IPs, como los que no tenemos IPs, que no tenemos IPs, que llegamos al último, nos sentimos un poco rehenes del resto. Y el tercero es que si realmente ya no hay dirección de IPs, pues nos mueve a nosotros a promover con nuestros clientes el uso de IPv6. El uso del rehuso de las IPs, en este sentido, pues nos ve un poquito perezosos, ¿no? En el proceso de adopción de IPs. Por eso me parece que sí es una buena iniciativa. Lo que yo veo aquí, sin embargo, son dos temas diferentes. El hecho que sea difícil justificarla no significa que no tengan que justificarla. Porque si ya vemos que es difícil aquí y allá y entonces nosotros aplicamos y hacemos otra cosa, me parece que sí podemos hacer un poco más. Pero yo estoy viendo un tema de caja de trabajo, de cómo se justifica anualmente y si tiene que ser anual o si tiene que ser por evento o algún incidente que dispare el uso de una política de validación de usos de recursos. Eso puede ser un tema, pero eso es un tema distinto al tema del alquiler. Quizás aquí, siguiendo en el tema de la redacción, son dos temas que se pueden analizar por separado. Si se hace una redacción diciendo que el alquiler no está permitido porque no está justificado en la necesidad inicial y por los otros temas que también son válidos para no permitir el alquiler, se tiene que rehacer la redacción de conexión directa y trabajar en ello y tal. Y el otro tema que puede ser una iniciativa distinta es bajo qué condiciones se tiene que hacer la revalidación del direccionamiento. Porque si yo leí bien ahí decía que se puede hacer anualmente, se puede, pero no que se deba hacer anualmente. Y si el estatuto hoy dice que así es, pues entonces, y causa dudas, a lo mejor tendríamos que clarificar eso. Pero entonces serían dos iniciativas distintas. Entonces, mi sugerencia al final es, si la iniciativa está bien, si estamos de acuerdo, al menos lo que he escuchado, puede ser que esté bien, pero la redacción no, y porque sea difícil, no quiere decir que abandonemos el proyecto. Habrá que ser más creativos en la redacción. Gracias. Gracias. ¿Algo comentario, Jordi? ¿Comence, Jordi? El micrófono tenemos, Oscar, adelante. Gracias, Oscar Robles, director de LACNIC. Quisiera hacer dos comentarios sobre las aseveraciones de hoy del autor. Ya nuestros comentarios están involucrados en el análisis, colocados en la propuesta, pero hay dos aseveraciones que el autor o los autores hacen que no me gustaría que pasaran desapercibidas porque quizá tenemos un desacuerdo en esta parte. Él dice que si tú no estás usando los recursos en aquello en lo que te comprometiste al momento de la solicitud, deberías devolverlos. Vamos a entrar en la primera parte, ¿no? En el deber de devolverlos otra historia. Pero no hay nada en el manual de políticas que establezca o sugiera que se tiene que usar exactamente como se solicitó. Si el solicitante justificó, no sé, el 40% del espacio para recursos residencial, no es que deba usarlo siempre el 40% del enlace residencial. La necesidad del ISP o del usuario final o de quien esté usando los recursos puede cambiar en el tiempo. Y eso sigue siendo valio. Al menos esa es nuestra interpretación porque me parece que sería oneroso estarle pidiendo, no, no muevas esto porque si lo muevas lo tienes que justificar. Entonces, nosotros no estamos considerando el que cambie la necesidad en el tiempo siempre y cuando utilice los recursos. La segunda aseveración es que dice que no cambia nada, que con este pretende no cambiar nada. Bueno, quizá esa es su intención. Lo que nosotros le transmitimos en la primera versión es que efectivamente entendíamos que él estaba, que ellos estaban ingresando un texto que mandaba la revisión anual y que sugeríamos, nosotros decíamos, entendemos que no es la intención de los autores en caso de que se confirme nuestra asunción de que no era la intención cambiar algo, sugerimos que lo quitemos porque estamos haciendo ruido. Entonces, cuando lo mantienen en la segunda versión, entonces el mensaje es, no, sí queremos cambiar algo. No sé si se les pasó ese comentario, pero sugerimos que pongan atención a esa parte porque efectivamente manda un impuesto operativo de manera significativa a los, en general a todos los usuarios. Gracias, Oscar. Insistir en que no es ese el objetivo, capaz que ahí hay algún texto que estáis interpretando de una manera que no es la que pretendemos y habrá que revisarlo, evidentemente. El texto como estaba antes no generaba ninguna interpretación incorrecta y si no están buscando nada nuevo con ese texto, me parece que solo genera confusión como pudiste escuchar en esa parte. Gracias. Gracias. Vamos aquí al micrófono. So, micrófono over here. Good morning. Facundo Fernández de Argentina. I'm here on my own behalf. Yo creo que nosotros tenemos que empezar... Está muy bajo el micrófono. Si, no se oye nada. A ver ahí. ¿Se escucha mejor? Facundo Fernández de Argentina. Facundo Fernández de Argentina. I'm here on my own behalf. Me oposiciono al proyecto principalmente porque entiendo que tratando de solucionar el problema de pequeños operadores estamos perjudicando a pequeños operadores también. En general es una, digamos, una incertidumbre anualmente en la forma en que se hace esa evaluación y la mayoría de los miembros son pequeños operadores. Si yo soy un operador que está en el tiempo de batalla, nosotros estamos todos los días pensando en que el usuario es el principal foco de su día a día. Y generamos un trámite de una incertidumbre y poder llegar a perder las direcciones. Creo que generamos una incertidumbre innecesaria en un contexto que ya va a ser incertidumbre. Gracias. Jordi, vamos a ver un momento, por favor. Buenos días para todos. Quiero agradecer este espacio que nos brinda LACNIC. Quiero agradecer su trabajo. Estuvimos analizando también con algunos colegas. Yo vengo en representación de varios ISP de Argentina. Perdón, ¿podrías indicar tu nombre por favor? Ilia Wagner Y para nosotros también, o sea, en realidad, por varios puntos, por varios aspectos, lo que hemos debatido con los colegas realmente no es favorable la propuesta que está realizando. Así que estamos en proposición, más que nada por todos los procesos burocráticos que esto sumaría para los pequeños ISP, al menos en nuestro círculo. Gracias. Muchas gracias, Wagner. Recordamos, por favor, a los que levanten el micrófono. Recuerden opinar si están a favor o en contra. Vamos a dar un espacio. Tenemos una pregunta en el Zoom. A ver si, Franco, podemos dar el lugar. Nombres, por favor, país y organización. Hola, soy yo. ¿Te escuchamos? Sí, soy Fernando Frediani, soy un de los autores de la propuesta. Soy Fernando Frediani, soy uno de los autores. Soy un de los autores de la propuesta que, por favor, no puedo estar en Bolívia. O que yo quería hablar a respecto de esta propuesta, que tal vez aún está causando mucha confusión en las personas, esta propuesta no es sobre la posibilidad de utilizarse los recursos para una cosa o para otra. Las personas creen que esta propuesta es contraria al aluguel de IPs y, en realidad, es para dejar claro algo que ya existe. Oscar comentó que puede cambiar la justificativa que alguien dio cuando se recibe los recursos. Ok, estoy de acuerdo con lo que no entanto, no se puede utilizar contra el manual de políticas. No se puede utilizar para alugar, y es solo eso que queremos como autor de la propuesta, dejar claro en el manual de políticas que esto no es cierto, que las personas que insistan en hacer esto contra las relaciones actuales, para de hacer. Este es nuestro impuesto. Entonces, si quer discutir sobre la posibilidad o no de se alugar endereços IPs, esto tiene que ser hecho en otra propuesta de las adresas IPs. Esto tiene que ser hecho en una propuesta diferente. Esto es solo para clarificar esto en la Policía Nacional. Así que, solo para clarificar algo que ya existe, puedes alugar adresas IPs en la región latinoamericana y en el Caribe. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Jordi, ¿me gustaría añadir algo? Vamos al micrófono nuevamente. Douglas, adelante. Solamente una alguna. Soy Douglas de Brasil. Solamente algunas complementaciones. Jordi, ¿te acuerdas de la política de Abusi? Que fuera bastante polémica. Entonces digo, en tres a cuatro, dos, tres años, iremos a hablar tan fervorosamente sobre la validación de los IPs cuando habla de Abusi. Y mi sugerencia es justamente eso. Separa lo que es la validación de recursos como sugerencia para ajuste de la política. Separo, que es una cosa. Y la otra sugerencia es, estamos hablando de qué tipo de utilización en la ASN ruteado por ASP, mirando por cosas que son objetivas a todos los operadores, o mirando a quién es ruteado, pasando por el core de la empresa que detiene los recursos, o no pasando por el core de la empresa. Eso es una cosa, hay que aclarar eso. Es una sugerencia. De manera general, la idea es muy buena, pero me coloco en contra. ¿Cierto? Gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta adelante, por favor. Nombre, país y organización. Neri Machado, Paraguay, ISP. Bueno, antes que nada, estoy de acuerdo también con la política, digo, con el espíritu de esta propuesta, ya que se viene una demanda creciente de recursos y esto seguramente va a estar abriendo a lo que se llama el mercado de valores, lo que se llama el mercado de valores. Entonces, yo entiendo que es importante el espíritu. Sin embargo, me parece que dejaría abierta una puerta incierta que generaría mucho riesgo de que actuemos de una manera incorrecta. Entonces, me parece que podemos seguir analizando. Sin embargo, también estoy en contra de cómo está actualmente. Gracias. Muchas gracias, Neri. Jordi. Preguntas en el Zoom. Bueno, estamos bastante bien con el tiempo. We're doing quite well with time. Bueno. So, can we close the discussion? Bueno, ahora mediremos una pausa para el orden. So, thank you. Vamos a medir la temperatura en la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Le recordamos que en la herramienta Zoom les indique que es una votación. No es una votación. No es una votación, solamente no se le da muy simple para tomar en cuenta el consenso, para medir el consenso. Vamos a pedir a ayudar al staff de LACNIC a ver si nos ayudan con el video en la sala. El poll está disponible en Zoom. Bueno, entonces, por favor, aquellas personas que estén a favor de la propuesta, tal vez como está redactada, por favor, levanten la mano unos segundos. Muchas gracias, pueden bajar la mano. Aquellas personas que están en contra de la propuesta, por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, pueden. Me confirma la staff si está contado. Mantenga la mano, por favor, arriba. Muchas gracias, pueden bajar la mano. Aquí hay personas que se abstienen a esta propuesta, por favor, levanten la mano. Gracias. Pueden bajarla, muchas gracias. Pueden bajarla, muchas gracias. Pueden poner tu mano, gracias. Bueno, la propuesta LACNIC 2022-2, en su versión 2, clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes, culmina sus ocho semanas de discusión el día 26 de octubre de este año, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores están comunicando a la comunidad y los invitamos a que continúen discutiendo en esta propuesta en la lista de políticas. Para aquellos que no están suscritos, reiteramos que si no saben cómo hacerlo, se pueden acercar a nosotros o al stand de LACNIC, que es mucho gusto vamos a ayudarlos. Y we will gladly help you do it.